Muy buen día, bienvenidos a este su programa. Esa noche presenta transmitiéndose desde Guadalajara Jalisco, su servidor Gerardo Sandoval, a nombre del grupo de esa noche, les agradece el favor de su sintonía. El día de hoy, como es costumbre, me hace el honor de acompañar mi hermano y compañero del grupo, el escritor Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Gracias, Gerardo, bonito día para ti, bonito día para nuestros amigos que nos sintonizan. El día de hoy tenemos la continuidad de los programas que hemos hecho a raíz de que fuimos a Querétaro, Toño. Sí, Gerardo. Vamos a hablar de... Carlota. La que fue la esposa de Maximiliano de Asburgo. Antes de iniciar, me gustaría mandarle un saludo al otro compañero del grupo, Carnalote, Rafael, Saludos, hermanito. Esperamos, Carnalote, que te mejores lo más pronto posible. ¿Qué te parece, Toño, si pasamos a los saludos? Bienvenidos sean los saludos y bien merecidos, Gerardo. Ahí va. Agradecimientos a los cielos y un saludo. ¿Qué te parece, que te parece? Gracias por ver el video. 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 La segunda, la emperatriz Carlota. ¿Sí que era? Su padre fue el rey Leopoldo de Bélgica. Prácticamente de cuna, pues, ostentosa. Sí, sí que era. Sí, ella no sé. Entonces, al conocer a Maximiliano, primeramente fue, pues, no tan aceptada por el emperador. Sí. Posteriormente, pues, como que le nació el amor. Sí. 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 Maximiliano. Y, pues, fue compañera de andanzas del otro lado del viejo continente. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, prosigue, carnal. Gracias. Gracias. Pues, mira, como bien decías, Carlota nació en Bélgica. Nace el 7 de junio de 1840 en el Palacio de Leiken, precisamente en ese bonito país. Según quienes la conocieron, destacaban que fue una mujer muy inteligente y guapa. Ella, lamentablemente, cuando contaba con 10 años de edad, pierde a su madre. Su mamá fallece, fue la señora Luisa de Orleans, fallece lamentablemente de tuberculosis. Porque, bueno, pues, Carlota, ya se han de imaginar o hemos de imaginarnos lo afectada que queda de una u otra forma. Pero, bien, este gran personaje, siendo pequeña, aprendió a bordar, a cabalgar, a pintar, a tocar piano. Y dentro de los estudios que realizó, fue filosofía, religión, aritmética, estrategia militar y ciencias políticas. Razón por la cual, pues, se le facilitó hasta cierto punto llevar a cabo el imperio cuando llegan aquí a México. Le facilitó bastante las cosas por ese conocimiento que traía y un conocimiento amplio y vasto, por consiguiente, de lo que se estaba impartiendo como enseñanza allá en Europa. Así que, pues, una mujer buena en cuanto a sus sentimientos. Aunque, lamentablemente, la vida le deparó algunas circunstancias un tanto adversas, que más adelantito abordaremos a esta dama. Además, que era de amigos, ella hablaba y escribía el francés, el alemán, el inglés y el español. Lo mismo, eso fue también algo que les favoreció tanto a los emperadores como a los mexicanos cuando llegan estos europeos aquí a estas tierras. ¿Por qué? Pues, porque entendían a la perfección el idioma español. Muy interesante, en realidad, la vida. Y si te fijas, poco se habla de ella. Muy, muy poco. Sí. Todos los reflectores se van hacia Maximiliano. Y la verdad, pues, ahí cabe el dicho. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y siento que muchas de las cosas que tuvo a bien Maximiliano fue por ende de ella. Sí, Gerard, dígate que, lamentablemente, a Carlota simplemente nos la han dado a conocer como la emperatriz loca o la persona que enloqueció al correr de los años. Eso es prácticamente lo que conocemos o se conoce de esta dama. Eso es que enloqueció. Y algunas mofas, pues, que lamentablemente se realizaron aquí en México y en algunas partes de Europa con respecto a esa problemática mental que tuvo en lo sucesivo. Pero es que si nos ponemos a analizar, Toño, Carlota tuvo una carga muy pesada. Sí, Gerard. A pesar de su juventud. A pesar de su juventud y lo afrontó con mucha valentía. Sí, Gerard, tomando en consideración. Aproximadamente tenía como 25, 26 años cuando estuvo aquí en México. Más o menos, sí, Gerard. Sí. Sí. Y prácticamente muy joven. Muy joven. Muy, muy joven. Ahora sí, a los 25, 26 años que andan haciendo aquí la juventud, en la actualidad, tristemente. Sí. Y ella, la verdad, tuvo una preparación, pues, ardua. Ardua, porque ella estaba preparada para gobernar. Sí. Y si nos ponemos a analizar, Toño, a pesar de su edad, todo lo hacía con madurez, incluso por encima de Maximiliano. Sí. Sí, sí, que era. Ella era realmente la que tenía la preparación para gobernar. Maximiliano, lamentablemente, no. No lo tenía al mismo nivel que lo tenía Carlota. Aunque, bueno, recordemos que a Maximiliano le habían ofrecido reino, lo rechazó de plano. Bueno, pero no tenía él esa, pues, esa característica o ese don de gobernar. Ya hablamos de él en el programa anterior y, pues, bueno, circunstancialmente le cae esta empresa de venir a México como emperador. Pero realmente no se desempeñó como probablemente se pudo haber desempeñado Carlota si a ella lo hubieran elegido como la responsable total de esta encomienda. Pues, entonces, ¿fue la primera mujer que gobernó este país? Sí, Gerard, sí. Ahora, ¿tú crees que Carlota fue adelantada a su época? Pues, probablemente sí, Gerard. Probablemente sí, porque, pues, más bien los gobiernos estaban etiquetados para los hombres. Realmente las damas poco figuraban. Si nos fijamos hasta la fecha, si hacemos un análisis de los gobernantes que hay en el mundo, me atrevo a decir que no sé qué tanto de porcentaje, pero es muchísimo el porcentaje en donde son los hombres los que están gobernando un país. Casi, casi siento yo que un 90-10 y si es que no me voy muy elevado. Sí, así es, Gerard. Ahora, Toño, ¿tú sabes si ella tuvo amoridos posteriores a la muerte de Maximiliano? Bueno, mira, en torno a estos dos personajes han surgido muchas, muchas leyendas, muchas hipótesis, pero no, no hay comprobado de que haya tenido amoridos. No, ¿por qué? Porque Carlota ya, al irse de aquí, de México, ya iba con cierto trastorno mental. Y obviamente que esto lo acelera, el conflicto que hubo aquí con el imperio, con respecto a la falta de apoyo ya de los europeos. Y esto incrementa considerablemente ese trastorno. Y obviamente que Carlota, de acuerdo a lo que me correspondió leer, no tuvo ningún otro amorío. No se le conoció. Inclusive, en las cartas que ella escribía de puño y letra, nunca hizo alusión a algún amorío. Jamás. Las personas que convivieron con ella, ya sea como parte de su servicio de cuidados, y los familiares, las cartas que también hubo por parte de ellos, ninguno refiere de que haya tenido algún compromiso amoroso. No, no hacen referencia a ello. Yo estaba donde sabía, había una persona que trataba de cortejarla. Sí. Pero en realidad ella nunca le hizo jalón. Sí, así es que era. Así fue. Formaba parte del séquito de esta dama, pero no, no se tiene nada comprobado. Inclusive por ahí está esa idea de que Carlota fue embarazada por este señor. Pero no, no hay, no hubo tal, pues, no hubo tal. Estamos prácticamente a 95 años de su muerte de Carlota. Porque murió, tengo entendido que en 1927. Así es que era. Muere el 19 de enero de 1927. 95 años de su muerte. O sea que murió en el siglo XX. Murió ya en el siglo XX, que era, pues, recuerda lo que comentábamos la vez pasada. Le sobrevivió 60 años a Maximiliano. Muchos, muchísimos años. Y prácticamente, pues, por su misma problemática mental, es que quiero pensar que no hubo el interés de ella al 100% de haberse unido a otro hombre. Por esas características, quiero pensar. Así es que, pues, ella, ella vivió en esas, en esas circunstancias el resto de, de, de su vida. Si nos fijamos, pues, con Maximiliano compartió a razón de, que serían nueve, diez años. Se casan en 1857. Y ellos se separan hasta 1866, cuando Carlota deja México y se va a Europa. Entonces, prácticamente ella vivió solita, este, pues, la mayor parte de su vida. 60 años, simple y sencillamente. Entre su problema mental y en ocasiones pequeños destellos de lucidez. Sí, 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 porque sí los tenía. Que eso es algo que se debe resaltar. Y dígate, Jera y amigos, que ya, abocándonos a los datos que, que se quieren compartir con todos nuestros amigos. Ya cuando llegan aquí a, a México, ella, bueno, de buen corazón la dama, pues, obviamente que se va dando cuenta de las carencias que tienen instituciones, como las escuelas, los hospitales, y ella, de sus propios recursos, no a todas las poblaciones, pero sí algunas, los, logra, logra apoyarlos económicamente para que sobrevivieran y tuvieran un servicio mejor que al que estaban presentando en esas, en esa, en esos años. Imagínate nada más, con sus propios recursos, porque hemos de recordar que Carlota, aunque algunos autores la, la marcan como una de las cinco mujeres más ricas de su época, hay otros que la mencionan como la mujer más rica de la época a nivel mundial. Así de que con la mano en la cintura podía disponer, pues, de una buena cantidad de recurso económico para poder apoyar a estas instituciones. Y no conforme con esto, ella funda orfanatos, casas de refugio para quienes no tenían hogar. Entonces, ah, y otra, también maternidades, Gera, y amigos. Entonces, Carlota, de buen corazón, llegó a hacer cosas muy positivas a favor de la población mexicana y que pocos se le reconocen y pocos se le han dado, pues, la difusión de este, de esta mujer en favor del mexicano. Oye, Toño. Dime, Gera. Y Carlota, ¿no salía en prensa presumiendo lo que hacía como los gobernantes actuales? Sí, Gera, tienes razón. Sí. Otra cosa que también le llamaba la atención, pues, era que no todos los mexicanos tenían el recurso para la comida diaria. Y, sin embargo, mandó a instalar comedores. ¿Qué tantos? No lo sé. Pero de que ya tan siquiera haya habido en algunas poblaciones unos, dos, tres en cada población. Pongamos, por ejemplo, Puebla, la misma Ciudad de México, algunas poblaciones cercanas a la Ciudad de México, pues, ya hubiera sido significativo, Gera. Porque, y volvemos, muchos de esos recursos eran de su propio dinero. Razón de más para tomarlo en cuenta. Y, pues, en cierta forma, todas las cosas así especiales que voy a, que se deben considerar para ello, pues, agradecer en cierta manera ese tipo de detalles que tuvo para con la, con nuestra raza en el siglo XIX. Pues, Toño, en realidad volvemos. Muchas veces, quien más bien le hace a la ciudadanía es quien menos reflectores tiene. Y quien, en realidad, nada más quiere presumir sus buenas horas, los hace muchas veces hasta con sombrero ajeno. Sí, Gera, es triste. Es triste eso que mencionas y, lamentablemente, es verdad. Sí. Que no dudo que haya personas que también en el anonimato, que precisamente por eso ni ignoramos quienes sean, apoyan, apoyan al mismo mexicano y, pues, nunca nos damos cuenta. Quizá nos damos cuenta hasta muchos años después de que se sucedió ese, ese acontecimiento a favor del mexicano. Muchas veces ni nos damos cuenta porque lo que estas personas piensan que lo que hace la mano izquierda no se tiene que enterrar la mano derecha o viceversa. Entonces, todavía hay personas con buena voluntad, personas con buen corazón y personas también con la solvencia para poder ayudar al prójimo. Yo aquí seguido me doy cuenta de gente que apoya. Voy a hablar de aquí del hospital civil y sin necesidad de andar con aspavientos, de estar saliendo en redes sociales, de estar presumiendo lo que hacen por el prójimo. Bueno, entonces, nuestro reconocimiento público a todas esas personas, todos esos héroes anónimos. Sí, ellos son los verdaderos héroes de nuestro país. Pues, continuando con algunos otros datos de Carlota, ella sabíamos de antemano, porque lo comentamos anteriormente, que Maximiliano se ausentaba bastante de, ahora sí que, de la ciudad de México y por consiguiente, pues, de su responsabilidad como emperador. Y ella se encargaba. O sea, fue de los que empezaron con sus pininos a estar haciendo lo que en la actualidad hacen. Como que dio un mal ejemplo, ¿verdad? Que sigue vigente. Pero bueno. Oye. Dime. Pero aprenden lo malo. Porque en lugar de una casa blanca, en la Ciudad de México no hacen labores como las hacía Carlota. Pues sí, Jera. Sí. Estamos en México, Jera. Y aquí, aparentemente, todo se vale. Como dijera Maximiliano, poco antes de su ejecución, ¡Viva México! Esto es México. Más que ¡Viva México! Esto es México. Así es. Bueno, pues, hayas de cargar. Ahora, Antonio, una pregunta. Referente a esto que acabo de decir, ¡Viva México! ¿No sería el primer ¡Viva México! Sin la grosería que se haya dado? Pues probablemente, Jera. Probablemente. En un momento de euforia. Aunque, más que euforia, en un momento de emoción. De emoción, en este caso, el de Maximiliano, pues, triste y muy fuerte. Muy probablemente, Jera. Muy probablemente. Pues bueno. Ella se encargaba de reunir al Consejo de Ministros que tenía el imperio para poder llevar a cabo las acciones en mejora del país que estaban gobernando. Además, ella fue una mujer muy vanguardista, Jera y amigos, porque ella prohibió los castigos corporales que los patrones hacían a sus trabajadores. Entonces, prohibió eso. También propuso la educación gratuita y obligatoria para toda la niñez. Lamentablemente, sabemos que no se llevó a cabo, sino hasta muchísimos años más. Y otra de las cosas es que proponía que en los días festivos los trabajadores tuvieran descanso. Cosa que, bueno, ya lo sucesivo se dio. Pero, de una o de otra manera, ella, pues, juntó algunos hechos relevantes en favor de la sociedad y en específico de los trabajadores para ello. Otra de las cosas destacadas de él, de los hechos de ella, fue que propuso la libertad de culto y la libertad de prensa, Jera y amigos. Imaginémonos nada más, a mediados prácticamente del siglo XIX con esas intenciones, fue, para mí se me hace muy significativo. Cosa que, desgraciadamente, o asunto que, desgraciadamente a la fecha, no se lleva a cabo al 100%. Desgraciadamente. ¿Dónde fue ella preparada para ser gobernante, Toño? Mira, fue ahí en Bélgica, Jera y en algunos países europeos. Muy buenas intenciones de esta dama, Toño. Sí, Jera. Sí, y mira, otro dato que me llamó poderosamente la atención es que ella reunió piezas arqueológicas prehispánicas de Mesoamérica, obviamente, de Mesoamérica, y las llevó, fueron llevadas a una exposición a París. Ella fue quien la reunió y fue quien propuso que estuviera México participando en una exposición internacional en París con estas piezas arqueológicas. Trascendente, ¿no crees que era? Para el tiempo en el que estamos abordando, insisto, mediados del siglo XIX, pues es significativo para México. Fue significativo para México y México. Imaginémonos nada más cuántas personas conocieron la existencia de este país con esas piezas arqueológicas. Porque realmente México, en aquellos años, considero que no era tan conocido como probablemente lo sea en este siglo XXI. Y aún todavía en muchos países es desconocido México. Sí, por eso hago alusión a ese hecho. Su ubicación territorial, su cultura, que es una de las más ricas del mundo, pero también es una de las culturas que mucho extranjero le tiene miedo a la cultura mexicana. Muchos, hasta que la conocen, se dan cuenta del valor que tiene. Porque es una cultura hermosa la de aquí. La idiosincrasia del mexicano es muy distinta a la cultura. No sé si compartes eso. Coincido, Gerard. Porque realmente, si México tiene algo muy bonito, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, es la ubicación geográfica que le permite tener una biodiversidad hermosa. La diversidad también, por consiguiente, de paisajes, de animales, de vegetación. Y ya específicamente en lo que se refiere a las... Pues puedo decir que a las características propias de las personas o de las cualidades, más que nada, es la artesanía. ¿Qué artesanos tan diestros tenemos? Bueno, más que artesanos, yo diría ya prácticamente artistas. Sí. Porque hacen unas linduras, unas... Ay, Dios mío, es algo exuberante lo que hacen realmente. La gastronomía, Gerard. El folclor que se tiene en México, eso es de lo destacable de esto. De esto que deberá conocerse más o difundirse más a nivel mundial para que realmente se apreciara eso de México. Específicamente eso de México. Y hay mucha también fuga de cerebros, Toño. Que aquí no son bien valorados. Sí, Gerard. Y buscan el desarrollo en otros países. Tristísimo eso que dices y que lamentablemente es verdad también. Pues fíjese, amigos, Sijera, que realmente Carlota es quien convence a Maximiliano para que vengan a formar parte de ese imperio que se les está proponiendo. Ella lo convence. Ella realmente era la que traía ese espíritu de gobernante en las venas. Razón por la cual pues llegan a este país. Ella misma también convence a Maximiliano de que no claudique. Porque llegó un momento en que Maximiliano ya cuando vio que Francia ya no le estaba apoyando quiso claudicar y Carlota no lo dejó. Carlota intervino muy severamente con él para llevar a cabo pues para que se terminara ese encomienda y que llegara a buen puerto. Lamentablemente sabemos que no fue así. ¿Francia lo apoyaba, Toño? ¿Mande? ¿Francia con qué fin lo apoyaba? Pues en un principio, mira, es que también por ahí hay otro hecho que no abordamos con Maximiliano y que también esa situación que era de un préstamo que pidió Miguel Miramón allá a unos países de Europa es un programa prácticamente aparte porque eso motivó para que realmente apoyaran a Maximiliano para que viniera aquí a que saldaran de una u otra manera esa deuda que contrajo Miramón siendo presidente de México. Muy fuerte esa deuda. Entonces no quiero abarcar ese espacio para quitarle mérito a Carlota, pero en algún momento lo podemos abordar. Así es que pues Maximiliano, insisto, él quería también gobernar, pero era muy indeciso, era una de las, como dicen los enterados, era muy dubitativo en su accionar, razón por la cual, bueno, Carlota lo convence. Carlota ya una vez que se sabe de antemano que no van a tener el apoyo de este país europeo, es cuando viaja en julio de 1866 a pedir esa ayuda, a tratar de hacerlo reflexionar, cosa que no, o asunto que lamentablemente no logra convencer a, en este caso, a Napoleón, al emperador Napoleón. Quiero ser claro en este aspecto. Y bien, pues viene la debacle. ¿Qué pasa, pero qué pasa ya con Carlota en sí, con su problema mental? Mencionaba hace un momento, Jera y amigos, que ella conforme salió de México fue incrementando su problema psicológico y qué fue lo que pasó, pues que se manifestó desde, desde que salió, desde que salió en el viaje, inclusive por ahí, antes de llegar a Europa, hizo un viaje, llegaron a una escala a Cuba y le ofrecían, pues, que saliera a, que bajara del navío en el que la transportaban y no quiso pisar tierra. Lo que sí aceptó fue un traslado en lancha a conocer las costas, una parte de las costas de Cuba, pero ella no quiso ya pisar terreno en Cuba. Bueno, ya ahí se traslada, pero lo curioso de este caso, Jera y amigos, es que ella empezó a tener esa problemática de que creía que la querían asesinar, que la querían envenenar. Entonces, ante esa situación, pues llegó a tener algunas acciones que llamaron poderosamente la atención de quienes la vieron. Bueno, ¿cuáles? Ir a agarrar en un recipiente agua de las fuentes públicas para ingerir. ¿Por qué? Porque sabía de antemano que esa agua no iba a estar envenenada. Insisto, aún llegando a los hoteles antes de llegar allá, a Bélgica, ella, en los hoteles que llegaba, tenía esa situación. Inclusive, cuentan que llegó a reunir gallinas dentro de algunas habitaciones de hoteles para poder ordenar a su servidumbre que llevaba de que las mataran prácticamente en presencia de ella para así tener la seguridad de que no iba a ser envenenada. Imaginémonos a qué grado llegó esa problemática. El salir a tomar, a agarrar agua de las fuentes para posteriormente ingerirla y así tener ella la tranquilidad de que no iba a ser envenenada, pues eso ya dice mucho. Además, ella también... Dice mucho de dos cosas, Toño. Que en realidad ella sí tenía mucho temor, sabía algo, o también su mismo problema mental. Fue una mezcla, Kera, de todas estas cosas, de todas estas situaciones que le tocó vivir, pero eso, insisto, incrementó considerablemente su problema mental. Otra cosa que también decía, y eso ahí quedaron escritos, es que quería dar a conocer al mundo que Maximiliano era el mejor emperador que había en el mundo, que era un monarca extraordinario y que era prácticamente un monarca universal. Acciones, pues, que no eran una realidad, pero ella lo endiosó tanto a Maximiliano, posterior, pues, a que salió de México, que, pues, obviamente sabían los que conocían a Maximiliano, que no tenía esas características. Es más, a nivel europeo conocían que Maximiliano no reunía tales requisitos, y por consiguiente, pues, el imperio ya estaba a punto de desvanecerse. ¿El amor es ciego, Toño? Pues sí, Kera, porque realmente Carlota sí quería a Maximiliano, cosa que Maximiliano, según cuentan las versiones, no tenía, no dudo que no la quisiera, sí, pero que tuviera un amor intenso, no. Maximiliano llegó a tener otro tipo de amores, inclusive por ahí una dama que falleció, que fue el amor de su vida, e inclusive en un anillo de Maximiliano guardaba cabello de esta dama que murió joven y que, obviamente, pues, era el amor de este señor. Carlota realmente no. Carlota, pues sí, la quería, pero no era un amor profundo como debe ser en un matrimonio. Pero bueno, ese es otro asunto. Fíjense, llegó tanto a querer Carlota México que cuando llega allá, está allá en Europa, en Miramar, en su castillo allá en Miramar, en septiembre de mil, el dieciséis de septiembre de mil ochocientos sesenta y seis, ordena y organiza, por consiguiente, una, un acto público en donde se conmemora un aniversario del grito de independencia. Ella, en ese entonces, abre las puertas del palacio al público para que asistan y corroboren, pues, la grandeza de este país. Inclusive, en el asta, en una de las astas que estaban en el castillo, ondea la bandera de México. Se toca el himno nacional. Y otra, aprovechando esto que menciono del himno nacional, fue muy común leer en las cartas de quienes estuvieron cerca a ella y de sus familiares, e inclusive de la misma Carlota, que muy frecuentemente la oían tocar el piano, porque recordemos que ella sabía tocar el piano, el himno nacional mexicano, que era muy, muy frecuente que hiciera ese, el toque del himno nacional en su piano. Cabe hacer mención que, al enterarse los familiares de la problemática que tenía Carlota, la atendieron. Eso es algo, algo trascendente. Tenía dos hermanos varones, entonces, ellos se encargan de atenderla. Y, pues, bueno, estuvo siempre atendida por los mejores especialistas en la materia debido a su, a su enfermedad. Y algo que también fue muy destacado en la problemática que traía era las constantes alucinaciones, lamentablemente llegó a autoflagelarse y también algo que llamaba la atención de las personas que compartían momentos con ella en el castillo era que rompió todos los espejos de su castillo y segurito en todo momento traía las llaves, tanto del comedor como de su recámara. Fueron costumbres que se le fueron incrementando conforme pasaban los años. Además de que gustaba, le gustaba, sobremanera, peinarse como niña. Fue otra de las cosas que destacaron. Y algo muy relevante, Gera y amigos, es que aparentemente ha sido la única mujer que ha dormido en el Vaticano. ¿Por qué? Porque ella cuando llega a Europa también, aparte de ir con el emperador Napoleón III a solicitarle la ayuda o a que continuara con la ayuda para el imperio, también va con el Papa. Inclusive ahí le da una crisis y dice que la quieren envenenar. Razón por la cual se niega a salir del Vaticano y no que les queda otra opción, más que el Papa da la orden de que le instalen por ahí una cama. Y ya posteriormente, Carlota, algo que llamó también la atención, Gera y amigos, es que en el año de 1994, una escritora de origen belga se encuentra documentos y esos documentos son cartas escritas de punta y letra de Carlota. Y lo maravilloso de esto es que en el año 2010 le autoriza a esta doctora, es una escritora también de origen belga, como menciono, le autoriza a la investigadora mexicana Marta de Mora para que fueran traducidas y dadas a conocer. Por ese motivo, hay información que prácticamente tiene muy pocos años que se conoce de este personaje de la historia a nivel mundial y específicamente de nuestro país, de Carlota. De punta y letra de Carlota. Así es que se dieron a conocer muchas cosas que obviamente, pues, se desconocían en la totalidad. ¿Por qué? Por este hecho tan extraordinario de haberse encontrado estos manuscritos de Carlota. Y ya, lamentablemente, el 19 de enero de 1927, Carlota, debido a problemas cardíacos y a una neumonía, fallece. Y el cortejo fúnebre se lleva a cabo hasta el 30 de enero. Por ahí se... la conocían... la conocían a ella. Hay algunas versiones que le llamaban cariñosamente la dama blanca. y coincidentemente el día que le la van a sepultar cae... hay una fuerte nevada allá en Bélgica e inclusive se menciona que hubo muchas personas que a pesar de la nevada estuvieron presentes en el cortejo fúnebre para despedirla y fue un funeral con todos los honores. Todavía le seguían llamando majestad porque muchas, muchas personas la querían. Y lo sorprendente, Gerard y amigos, en el ataúd de Carlota aparecían la bandera de Bélgica y la bandera de México. O sea, ella siguió queriendo a México pues a pesar del poco tiempo que estuvo en este espacio. ¿Qué estuvo? ¿Alrededor de dos a tres años? Dos años, Gerard. Ella llegan creo que en mayo en mayo del en mayo sí, a México ya las costas de Veracruz llegan en mayo de 1864 y ella sale a Europa en julio de 1866 dos años prácticamente. Dos años pasaditos. Dos años pasaditos, dos años y unos días más. Sí, entonces logra encariñarse bastante con México y pues obviamente con con su gente y así fallece esta esta dama la la dama blanca como menciono que algunos historiadores investigadores la llaman que cariñosamente así le decían los pobladores de allá de Bélgica y fallece a la edad de 87 años sobreviviéndole como mencionábamos hace un rato 60 años a Maximiliano. Es que para la gente para el resto de la población Toño el cariño por ciertos gobernantes se gana por ciertas figuras públicas y volvemos el ídolo la persona a la que uno admira entra por añadidura no porque te lo estén metiendo a calzador como sucede en la actualidad obviamente tristemente entonces hay gente a la cual ahora sí el ídolo nace no se hace coincido contigo Jera coincido contigo y si nos fijamos realmente lo que platicábamos hace rato Jera de Carlota solamente se ha difundido su locura y el que fue la esposa del emperador eso es todo es que es más fácil mofarse Toño que conocer en realidad toda la historia que conlleva toda la preparación o sea casi siempre puedes hacer nueve obras muy buenas pero con una que no salga como debiera se recalcan la mala no las nueve buenas no 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 me aparto de la razón Jera y amigos de que realmente no debieron venir Carlota y Maximiliano a México porque había gobernante constitucionalmente elegido pero al menos las intenciones de Maximiliano dentro de sus posibilidades eran buenas en algunos aspectos ideas como bien lo mencionaste en su en su momento Jera el programa pasado con ideas liberales no de las de los conservadores que fueron quienes los trajeron acá a México Carlota también buenas ideas desgraciadamente pues no han sido difundidas quizá como para no demeritar lo poco que han hecho los mexicanos por su propia raza hasta la fecha y si porque incluso llegaron a ser obras mucho mejores y más bien intencionadas que incluso Juárez sí y que todavía siguen vigentes Jera y amigos porque se tiene la creencia que en Palacio Nacional todavía existen algunos árboles que Carlota personalmente plantó y que obviamente pues han sido cuidados con mucho esmero a través de los años ya son 150 años aproximadamente de todos estos acontecimientos de nuestra historia y todavía tener en el jardín del emperatil que están allá en Palacio Nacional en la Ciudad de México algunos árboles que me gustaría saber tener la certeza de cuáles son esos árboles porque pues ella personalmente los plantó y recordemos que dentro de los de las personas que contrataron para hacerle mejoras tanto al castillo como a al Palacio Nacional iban jardineros todavía aquí en el castillo de Chapultepec se encuentran artículos de uso personal de Carlota y en Palacio Nacional que era también también en Palacio sí en los dos todavía está el recuerdo de ellos de uno de esa forma presente todos los días y aclaro no estoy inclinándome a a que qué bueno que vinieron simple y sencillamente destacar pues lo que poco se conoce de este personaje que tuvo cosas buenas como todo cosas buenas tal vez cosas malas pero volvemos ni tan héroes ni tan villanos ni tan blancos ni tan negros y considero Jera y amigos que poniéndolo en una balanza estoy cierto que Carlota fue más cosas buenas que Maximiliano eso indiscutible pero pues ahí está el comentario las ideas que cada uno de nuestros amigos que nos atienden y que agradecemos infinitamente y cada quien tenga su propia opinión pero es bueno dar a conocer lo que o no se conoce o poco quieren difundir de la verdad histórica de nuestro país volvemos la no oficialista si Jera pero verdadera que eso algo más pues simplemente Jera agradecerles a ti por tu amabilidad de invitarme por tu tiempo y por tu capacidad para llevar a cabo después todo el trabajo que se realiza para que este compartir estos estos datos con nuestros amigos salga a la luz y agradecerles también a nuestros amigos amigas y familiares que nos atienden e infinitamente agradecido con todos ustedes Jera de parte del servidor pues no me queda más que agradecerte a ti por todos tus conocimientos toda la preparación que conlleva el hacer este programa y a ustedes por el favor de su atención nos vemos la próxima muchísimas gracias y que venga una hermosa vida hasta luego hasta luego ¡Gracias!